Pero si tú como mujer estás ahí, te tengo que decir que abraces cuanto antes tu feminidad. Y hay una frase mía que se hizo viral y te la voy a volver a repetir porque creo que es algo que tenemos que abrazar, que aceptar y que transmutar. El primer podcast de Mujer a Mujer que te habla con huevos. Acompáñame en cada episodio y juntas despertemos al toro que llevamos dentro. Yo soy Marta Marcilla y bienvenidas a Bullseye. Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de Real Estate líder en México. Y aquí seguimos con los episodios de la segunda temporada de Bullseye. Ahora quiero hablaros un poquito más sobre lo que vivimos las mujeres 2.0 y a lo que nos enfrentamos a nivel emocional. Una de las cosas que más batallamos es la soledad, la solitudine, como dicen los italianos. Porque hasta que tú como Mujer 2.0 te reconoces como Mujer 2.0, que al final es un camino que vas recorriendo. Acuérdate que la vida no es todo de hoy para mañana. No empiezas a ser tú misma de hoy para mañana, no empiezas a aceptarte de hoy para mañana, no empiezas a entenderte de hoy para mañana. Todo es un proceso en el cual te vas descubriendo, vas descubriendo partes de ti que no te gustan, las trabajas, las transmutas, luego descubres cosas de ti que te encantan, sigues con ellas y vamos haciendo como ese puzzle de nuestra propia vida. Con el tema de la soledad, a mí me pasó mucho cuando empezaba a emprender que los hombres no se me acercaban. Pero no se me acercaban porque, esto fue una cosa que además fui a muchas terapias, o sea, algo que yo estoy compartiendo porque imagino que si a mí me ha pasado, muchas de vosotras estaréis ahora pasando por exactamente lo mismo o similar. Digamos que me convertí, me tuve que convertir en un hombre para tener cabida en una industria que estaba dominada con hombres. ¿Qué significa eso? Que yo vestía como mujer, me pintaba, seguía siendo yo, pero mi actitud y mi energía era completamente masculina. ¿Por qué yo me tuve que forzar a eso? Eso lo entendí con los años. ¿Qué me pasó a mí en lo particular que te puede estar pasando a ti en este momento y quiero que pares un segundo y puedas mirar hacia adentro para ver si es? A mí lo que me pasó es que para yo tener cabida en esa mesa de negociación, yo tenía que tener más huevos que todos los hombres que estaban ahí juntos. Porque a mí me iban a mirar mucho más con lupa, a mí me iban a estar checando cada movimiento que yo hacía, cada palabra que saliera de mi boca. Iba a ser totalmente juzgada y me iban a exigir a mí ocho veces más de lo que entre ellos se exigía. Entonces lo que me pasó, totalmente inconsciente, esto no fue algo que yo creé o quise crea, es que me fui poco a poco metiendo cada vez más en mi papel, pum, 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 y cuando abrí los ojos y me quise dar cuenta, me había convertido en uno más. Yo me acuerdo que estaba con mi coach, con Diego Dreyfus, que ya os he dicho que fue uno de mis primeros coaches, y esto no hace tanto, a lo mejor hace dos años. Y estábamos en su piscina, ¿vale? Así. Pero para él es imposible no coacharte, ¿no? Mientras estás con él, no importa si es como amigo o lo que sea, él te tiene que coachar. Entonces me acuerdo que yo le dije, güey, ando preocupada, porque no se me acerca nadie y no sé qué pasa. Yo me cuido, yo voy al súper, yo me subo la compra, yo me cargo el garrafón, yo trabajo, yo soy independiente, yo soy mamá soltera y voy para adelante con todo, o sea, soy empresaria, ¿no? ¿Qué me pasa? Y me dijo, te voy a hacer una pregunta, ¿a ti qué tipo de hombres te gusta? Y yo contesté súper rápido, no, pues acá el macho alfa, el fuerte, el que tiene garra, ¿no? El que tiene las cosas claras, el que llega y entra y no le importa y que tumba paredes y bla, bla, bla. Y me dije, ok, te voy a hacer otra pregunta, ¿a este tipo de hombres qué tipo de mujeres les gusta? Y yo dije, pues las femeninas, las así, ¿no? Que, bueno, que puedas tú ser tu dulce, ¿no? Como que esa energía femenina, como ese hogar suyo para, bueno, cuidarnos mutuamente, para crecer, bla, 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 bla. Y me dijo, bueno, tú eres un tío. Y yo me dolió y me dije, ¿cómo que yo soy un tío? ¿Qué hablas? Y me dijo, Marta, eres un tío. Entonces, no te están llegando los hombres que a ti te gustan porque a esos hombres les gustan las mujeres y tú pareces un hombre. O sea, ha sido tal tu transformación que en los negocios te va a espectacular, pero en tu vida diaria tienes que saber desconectar de ese personaje que tú estás haciendo en los negocios. Entonces, a mí me voló la cabeza. Y, bueno, por fin entendí lo que me estaba pasando, así que empecé terapias. Hice una terapia que se llama terapia Shakti que a mí me funcionó muchísimo que es como para volver a abrazar tu feminidad porque, oye, me parece muy triste y muy fuerte que para que nosotras podamos triunfar en el mundo de los negocios tengas que vivir lo que yo viví transformándote casi casi en un hombre a nivel energético solo porque si no a mí me daba miedo, por ejemplo, que si yo era yo misma se me pasaran, intentasen algo, ¿no? O sea, como que siempre tenía que ir cuidando todas esas partes que es una realidad y nos pasa a todas y más en el mundo de los negocios. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse tantas murallas que era un perímetro impenetrable. O sea, que yo ni las FARC podían traspasarlo. Entonces, al final, dices tú, ¿verdad realmente merece la pena? Bueno, en mi caso sí, porque hoy también entendí eso y fue mi propio proceso. Pero si tú como mujer estás ahí, te tengo que decir que abraces cuanto antes tu feminidad. Hay una frase mía que se hizo viral y te la voy a volver a repetir porque creo que es algo que tenemos que abrazar, que aceptar y que transmutar. Que es que a mí me tachaba mucho de que era muy vulnerable. Porque obviamente cuando un negocio sale mal quizá a mí me afecta más porque tengo más emociones, soy más emocional. Cuando una persona se va de mi empresa y es alguien a quien yo le he dado todo, a mí me sienta mal y estoy un rato mal. Cuando alguien intenta hacer una mala pasada, una mala jugarreta, laboralmente hablando, intentan tomar ventaja, yo, no es que me hunda, pero sí me he hecho mi lloradita. Es una realidad. Pero entonces te voy a decir algo. Sí, sí, tú que me estás viendo, sí, y tú también sí. Somos vulnerables, sí. Pero la vulnerabilidad no te hace débil, te hace diosa. Pues agarra todo eso, toda esa fuerza que tú tienes, entiéndete, valórate, pon límites y sobre todo no permita nunca jamás que nada ni nadie sea quien determina tu éxito porque eso, la única capa de determinarlo eres tú. Y como siempre, yo para mis mujeres me doy y de mis mujeres soy. Aquí tenéis unos tips que a mí me funcionaron en cómo puedes trabajar esa soledad, cómo puedes trabajar esa manera en la que la gente te está viendo, cómo puedes poner esos límites sociales que necesitas poner para que tú sigas creciendo y no te afecten a nivel emocional y convertirte en esa pedazo de loba que eres, en esa pedazo mujer, en esa pedazo de creadora que eres una energía de creación. Mira, hoy más que nunca te lo digo yo, nosotras somos creación, así que ve para adelante con todo como un puto toro miura y no te frenes por nada ni nadie porque nadie se merece que tú te frenes por nada. Tú, por lo único que tienes que frenar en esta vida es por ti porque tú lo decidas, si no, tira millas, como decimos en mi pueblo.